Pero justo hoy, hoy en el arranque del puente, maestros de la CENTE de Guerrero viajaron a Morelos para bloquear por dos horas y media el paso exprés de Cuernavaca, que exigen al presidente López Obrador que se restituya a 123 maestros cesados y que se libere a los profesores que han sido detenidos durante sus manifestaciones. Advirtieron también que mañana van a continuar con estas manifestaciones y se tiene previsto que mañana mismo viajen a Tres Marías donde quizá vuelvan a bloquear. No, pues malo, ¿por qué viene gente de Guerrero a molestar a la gente de Morelos? Nosotros no vamos a sus estados a molestar, que nos den chance, que nos dejen un carril. Está bien que protesten, pero que nos dejen un carril. Nosotros bebimos Anacapan 5 y ahorita por dónde entro. Hay que darse toda la vuelta. Hay que darse toda la vuelta y como está bien barata la gasolina. Pues sí, no es para menos. Ahí está el enojo de la gente que viajaba hacia la Ciudad de México.